¡Hola, hola! Sean todos bienvenidos a este nuevo video del Stronghold HD. Estamos acá y vamos a continuar con esta campaña militar que ya estamos muy pronto a terminarla. Habíamos terminado en la misión número 16, ahora vamos a la 17, que se llama Bacón Ahumado. ¿Cómo será? Debemos defender nuestra biblioteca a cualquier precio. Si el duque Truf pusiese sus sucias manos en nuestros libros, entonces el reino estaría seguramente condenado. Tenemos una última pieza de sabiduría que otorgaros, el secreto de la brea hirviendo. Esto podrá ayudaros en la defensa de nuestro monasterio. Utiliza los recursos que has reunido para reconstruir y defender el antiguo monasterio. Tu ejército ha dejado un camino libre a través de la maleza pantanosa, de modo que no pasará mucho tiempo antes de que el cerdo te encuentre. Utiliza a los piqueros para bloquear las tropas del cerdo y haz que los ingenieros hiervan brea. Para maximizar el efecto, derrama desde lo alto brea hirviente sobre sus tropas. Bien. Esta es una misión un tanto complicada, chicos. Y les digo esto porque ya es la segunda vez que la estoy haciendo. Bueno, de momento, en principio vamos a poner acá para la comida, como siempre, ¿no? Para la madera, que es importantísima. Bien, madera. Una canterita. Para la piedra. Una mina de hierro. El mercado después. Y más espacio para el almacén. Bien. Acá tenemos nuestro... Nuestro castillo que está en ruinas. Así que vamos a tratar de reconstruir lo mejor que se pueda. Bien. Ahí está. Bien. Así estamos bastante bien. Pi, 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 pi. Bueno. Vamos a construir una casita. Uf, se la construimos en la puerta de la capilla. Bueno. Vamos a construir una iglesia. Ahí está. Y ahora vamos a poner más cositas. Vamos a poner más manzanas. Más manzanas. Más manzanas. ¿Y qué le parece un poco de manzanas? Bien. Se necesita madera. Bueno. Ya necesitamos madera. Así que. Bien. Eso está bien. Nuestras reservas de comida están disminuyendo. Nuestro tesoro se está matando. Vamos a poner a esto. Bien. Nuestras reservas de comida están disminuyendo. Mi señor. Nuestras reservas de comida están disminuyendo. Ahí. Eso. Perfecto. Y vamos a reparar el castillo. Pero más que reparar el castillo. Lo que me parece más conveniente es acá. Cerrar esto. Eso es. Evitar que el enemigo pueda pasar por acá. No creo que pueda pasar. Pero bueno. Por las dudas. Ponemos la muralla. Ahí. Perfecto. Pero vamos a dejarle un paso libre. Ahí. Es decir. Van a tener que venir por acá. Acá por las dudas lo vamos a cerrar. Exacto. Ahí. Perfecto. Bien. Ahí está cerrado esta parte. Así acá pueden trabajar tranquilo. Bueno. Vamos a llevar a nuestros ballesteros acá arriba. Vamos a llevar a nuestros ballesteros acá arriba. Y vamos a... Esto también vamos a proteger los huertos de manzana. Vamos a hacer como que la entrada del castillo sea por acá. Total tenemos piedra todavía. Vamos a hacer más o menos como que la entrada del castillo. ¿Qué es esto? O sea, más o menos por ahí. Esto queda... Estéticamente quedó horrible. Pero bueno. Acá lo que nos importa es la funcionalidad, chicos. ¿Qué va a hacer? Ahí está. Perfecto. Entonces... No tienen más opción nuestros enemigos que entrar y venir por acá. Bueno. Todavía no tenemos madera porque la velocidad va lenta. Porque estamos haciendo todas estas cosas. Bien. Bien, bien, bien. Vamos para acá. Esta murallita la vamos a romper. Perfecto. Cuidado, no rompas la cosa, Fede. Ahí está. Bien. Bien. Perfecto. Por acá hay una escalera. Acá hay demasiada muralla al cohete. Pero bueno, no importa. Acá esto podemos recuperar algo de... De piedra. Eso es lo bueno. Ahí estamos. Listo. Ahí estamos. Perfecto. Vamos a poner una velocidad un poco más normal. A ver si ya los viejos comienzan a traerme la madera. Ahí vienen. Ahí vienen. Pim, 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 tam, tram, 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 tram. Y hay bastante trigo. Puedo poner un molinito. Tema que es bastante madera, eh. Pim. Nuestras existencias de oro crecen a ritmo constante. Y tengo solo dos reclutas disponibles. Bueno, de momento vamos a hacer el cuartel. Pam, 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 tam, tiririn, tim, 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 tim. Y acá podemos hacer diez piqueros. Y ya mismo vamos a poner para fabricar armaduras. Tres de armaduras. Eficientes trabajadores disponibles para dirigir este edificio. Tranquilo, tranquilo. Voy a requerir... Ahí está. Tres huertos más. Voy a necesitar de la madera de mis amigos los leñadores. Vamos a poner un poquito más rápido. No hay bodas este mes. Bueno. Vamos a reclutar a los piqueros que van a estar ahí. Sí, señor. De acuerdo. Dirigiéndolos hacia allí ahora. Ahora. Sí, señor. Muy bien. Y listos los piqueros. Camina con orgullo. Os sirvo. Bien, los piqueros van a estar por acá. Un mensaje del cerdo. Sopla del cuerno. Hacé sonar el tambor. El cerdo llega a la ciudad. Postura tierra. Y vamos a movilizar a estos tipos. Su excelencia. Que tienen ahí el aceite hirviendo. Los vapores de esta olla son increíbles. ¿Necesitáis construir algo? ¿Qué necesita hacer? Cuidado con esto. Dios, esta olla está caliente. ¿Qué? Bien. Moveos, perro. Tenemos ahí a un tipo que está en la fundición de aceite. Y los otros que están ahí con las ollas llenas de aceite. Vamos a poner a dos más en madera. Y vamos a poner taller de picas. Tres. No podemos situar eso ahí, mi señor. Vamos. Ahí está. Y ahí se viene el cerdo, ¿eh? Se viene este cerdo pestilente. Atención. Nuestras herramientas están preparadas. Bien. Atenti, atenti, atenti. Atenti. Construir. Puedo construir un escudo. Construyendo equipo de asedio. A por ello. Vamos. Eso, eso, eso. Mátenlos. Se vienen varios. Escudo preparado. Reemplazando el escudo. Armas al hombro. Vamos, otra vez el escudo. Escudo preparado. Uy, no. Eso. Tiradles el fuego. Bien, y acá van a aguantar los piqueros que no aguantan un pepino. Somos los monjes negros. Somos los monjes negros. Se hará. Oh, dios, dios. Me mataron a todos los piqueros que encima que son clarísimos. Estamos preparados. Echar una mano. Estamos a vuestro lado. Somos los monjes negros. Vamos, 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 vamos. Encima que tengo que llevar este aceite pedorro. Mirá, me mataron todo. Dejate, joder. Esbré afuera. Las existencias del granero están muy bajas, Sire. Me mataron a todos. Podéis contar que necesitan armas, Sire. Podéis contar un volador. ¿A dónde vamos? Siempre preparar. ¿Qué será? Decidnos qué hacer. Pero la reclutación. Se necesitan reclutas, Sire. Se necesitan reclutas, Sire. Se necesitan remitas. Está dentro del castillo. Está siendo atacado, señor. Mirá, mirá, mirá. Está nada imposible. Encante. El enemigo está veniendo. Encante, joder, un poco. Nada. Nuestras herramientas están preparadas. A ver. Fíjenos una tarea. Equipo de asedio preparado. Picas. No lanzas. Picas. A ver. Necesito urgentemente. Ponerme con la fabricación. Tengo aquí como miércoles. Voy a necesitar más casas. Ay, qué juego tan difícil este. ¿Por qué lo hicieron tan complicada? Ah, necesito un mercado para vender cosas. Las existencias de granero están muy disminuyendo, mi señor. Las existencias de oro crecen a ritmo constante. Sí, sé que me estoy quedando pobre. ¿Cómo podemos ayudar? Cuidado con esto. Cuidado con esto. Este aparato requiere ingenieros expertos, mi señor. ¿Y dónde están los ingenieros expertos? No puedo explicar. Che, loco. Puso una casa en... No, no, no puso. Su excelencia. Su excelencia. Vamos. Equipo de asedio preparado. Este aparato requiere ingenieros expertos, mi señor. Reemplazando escudo. Reemplazando escudo. Escudo preparado. Armas al hombro. Preparado, señor. Este aparato requiere ingenieros expertos, mi señor. Bueno, pero si eso es un ingeniero. Su excelencia. Necesitáis construir algo. Equipo de asedio preparado. Este aparato requiere ingenieros expertos, mi señor. Nuestras reservas de comida están disminuyendo, mi señor. Bueno, necesito madera. Necesito madera urgentemente. Vamos, viejos. Que tengo que hacer un mercado. Podéis contar con nosotros. Se necesitan armas, Sire. Sí, señor. Se necesitan reclutas, Sire. Podéis contar con nosotros. Bien. Partimos. El tema es que se me va a venir el cerdo. Y voy hasta el horno. Bueno, ahí tengo el mercado. ¿Puedo vender el trigo ese que no me sirve para nada? No, no puedo. Bueno, vamos a comprar algunos arcos. Esperando órdenes. Se necesitan reclutas, Sire. Instrucciones. En marcha. Las aldeas fronterizas han visto tropas del cerdo dirigiéndose hacia aquí. Esperando órdenes. Se necesitan armas, Sire. Esperando órdenes. Estamos en camino. A formar. Marcha. Bien. Ahí tengo una bacheta. Nuestras reservas del granero están creciendo, mi señor. Nuestras existencias de oro crecen a ritmo constante, Sire. Bien. Vamos a poner más vaca. Más manzana, sí. Tapan el inodoro. Y necesito ejército. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No tengo madera, no tengo madera. BALLESTA PREPARADA. Bien. BALLESTA PREPARADA. Un mensaje de su amanuense. ¿Qué pasó? La gente quiere una catedral. Bueno, pará. Están naciendo de goma y vos querés una catedral. A ver, ¿dónde está la catedral? Acá tiene una catedral, mira. No tengo oro. Va a tener que esperar. BALLESTA PREPARADA. Lo haremos lo mejor que podamos. Ah, creo que no lo puedo mover al ariete porque tiene... BALLESTA PREPARADA. ¿Es eso juicioso? Vos primero. Bien, bien, bien. Déjalo arder. Déjalo arder. Bien, que se prendan fuego. Eso es. Eso es. Van a querer esquivar el fuego y ahí es cuando morirán. Nuestras herramientas están preparadas. ¡Quemable! ¡Quemable! ¡Vertid en fuego! Ahí está, ahí está. Sí se hace. Ah, ahora es diferente. Ahora nos entendemos un poquito mejor. Ahora nos entendemos un poquito mejor. ¡BALLESTA PREPARADA! Bien. Ahora sí. ¿Querés hacer la catedral? Te hago la catedral. Tranquilo. Siempre y cuando puedas sacar del medio a todos estos animales que me están molestando. ¿Dónde vamos? Bueno, bueno. Vamos, ¿qué tienen estos que no mueren? Fíjenos, Natalia. Dios, esta olla está caliente. ¿Vuestras órdenes? Vamos. Sí, señor. Ah. De acuerdo, señoría. El castillo ha resistido firmemente. Bien, 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 bien. Necesito de estos. De estos. Bueno, bueno, bueno. Oro. Saben cómo podemos juntar oro vendiendo cosas. Miren toda la piedra que podemos sacar. No hay suficientes trabajadores disponibles para dirigir este edificio. No podemos situar eso ahí, mi señor. Bien, bien, bien. Nuestras reservas de comida están disminuyendo, mi señor. Estamos dentro todo bien. Podrían vender algo de... Ahí está. Algo de piedra. Vamos a poner ese molino que... Tengo esas cosas ahí. Un mensaje del cerdo. ¿Qué ocurre? ¿Qué me está pasando? Vamos. Ya vamos a tener... La iglesia, tranquilo, chicos. La catedral. Vamos a abrir un pequeño paso acá en la muralla. Así podemos recibir más rápido los recursos. Si no, tienen que hacer mucha distancia al cuete, la verdad. Nuestras reservas de comida están disminuyendo, mi señor. Bien, y vamos a poner una vieja... Que no haga los pales. O a dos. Ahí está. Dos viejas. Y esto, perdón por lo que voy a hacer... Ah, mirá cómo se corren ahora, eh. Ah, se avivaron. Porque, les digo la verdad, las iba... Iba a matar a todos. Vamos, necesito un momento en el que no pase nadie por acá en el medio. Y pongo la catedral, ahí está. Mirá, quería una catedral, la cátene la catedral. Este edificio no tiene ninguna tarea asignada. Un campesino está de camino. Ahí está, la catedral. Bueno. Necesito una casita más. Y necesito... Comprar más cosas. Piedra... Estoy bien. Uh, ahora tengo un montón de comida. Bueno. Pero necesito... Más ejército. Sí, señor. Se necesitan armas, sire. Os sirvo. Camina con orgullo. Bien. Pi, 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 pi. Ahí está. Más pozo de brea. Estoy pensando... Nuestras reservas del granero están creciendo, mi señor. Bien, 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 bien. Creo que puedo darme el lujo de poner... Al mango todo esto. Y poner los impuestos también al caño. El oro fluye a nuestras arcas, sire. Sí. Tenéis que estar bromeando. Superimpuestos. Bien. Y ahora vamos a comprar algo. O a vender. Eh... Es tan caro esto. Bien. Vamos a comprar eso. Lástima que no puedo hacer espadas. Y tendría que comprar... Armaduras. Se necesitan armas, sire. Vamos a hacer maceros. Ahí está. Los maceros. Van a estar ahí para la defensa. Bien. Esto yo quiero... Quiero que agarren las joyas de brea. Su excelencia. Presentándome para el trabajo con el aceite. Ahí está. Estableciéndonos ahora. ¿Necesitáis construir algo? Presentándome para el trabajo con el aceite. Vamos, que pasa acá. No entiendo cómo funciona. Presentándome para el trabajo con el aceite. Nuestras herramientas están preparadas. Presentándome para el trabajo con el aceite. Fíjenos en la tarea. Presentándome para el trabajo con el aceite. ¿Cómo podemos ayudar? Ah, va a buscar la brea. Con razón. Con razón. No entendía. Bueno. Vamos a comprar... Algunas ballestas. Bien. Estos cinco ballesteros los quiero por acá. ¡Marcha! Ahora que los puedo poner acá también. Está bien. Muy bien. Ahí está. ¿Cuánta piedra tengo? Diecisiete. ¿Su excelencia? Eso es. Esta olla me está produciendo... Necesitáis construir algo. Las de esta olla son terribles. Vieron aceite para la defensa del castillo. Las aldeas fronterizas han visto tropas del cerdo dirigiéndose hacia aquí. Bien, que vengan... Que vengan las tropas del cerdo. Nuestro tesoro se está vaciando. Vamos a poner trampas acá. No podemos situar eso ahí, mi señor. Algunos pinchos. No podemos situar eso ahí, mi señor. Bueno, se necesita madera, loco. Vamos a prender fuego todo acá. Las tropas del cerdo están atacando. Bueno. ¿Este es el último ataque? Uy, no. Bueno, no hay problema. Ballesta preparada, tensándola. Vamos. Señor. Ballesta preparada. Vale, podemos bajar eso. No sé si se puede bajar la carpita, eh. Creo que no. Vamos. Bueno. Armas al hombro. Alta el fuego. Lo haremos lo mejor que podamos Ahora A estos, a estos A estos A estos Vamos que se vienen, vamos que se vienen Se armó la fiesta de fuego Bien, 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 bien Bien, ahora es otra cosa la historia Eso es, eso es Bien, 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 bien Si me gusta Bueno Ahí los pibitos ya no tienen más nada para hacer Trabajo detenido Trabajo detenido Y vamos a dejar que las viejas ganen el pan Nuestras reservas del granero están creciendo, mi señor El oro fluye a nuestras arcas, siré Bueno, ahora vamos a poner Taller de guerrero Vamos a poner algunos más Ah, el tema que no hay guerra Bien A ver, ¿qué me sale más caro? Comprar hierro me sale Doscientos y cuántas unidades compro Cinco unidades de hierro Me sale más barato comprar La cinco masa que Qué juego Vamos a poner canteras Quiero producir Quiero producir No hay suficientes trabajadores disponibles Lo sabe como todavía llena de trabajadores El oro fluye a nuestras arcas, siré Bien, todos estos tienen brea, ¿eh? Mensaje de Sir Longar Hemos recuperado el control de otro condado Y nuestro número está creciendo Bien Sir Longar Muy bien ¿Saben qué? Voy a poner Una torre De estas redonditas que me gustan Voy a poner una acá Otra acá Se necesita piedra Se necesita piedra Se necesita piedra Bueno, loco Para eso puse todos los canteros Esto para que trabajen Mucho trabajo Trabajo, trabajo Trabajo terminado Bien Fíjenos una tarea A ver ¿Por qué es tan complicado este juego? Ahí está ¿Cómo podemos ayudar? Este aparato requiere ingenieros expertos, mi señor Pequeño detalle La muralla Ahí está Las existencias del granero están muy bajas Muestras reservas de comida Están disminuyendo, mi señor El oro fluye a vuestras arcas, Sire Vale Su excelencia Necesitáis construir algo ¿Puedo ir por algo? Este aparato requiere ingenieros expertos, mi señor ¿Qué puedo hacer acá? Sí, señor Se necesitan reclutas, Sire Se necesitan reclutas, Sire Señoría Os sirvo Picas al hombro Bien Vamos ahí Vamos a ver si llevan la piedra Si llevan la piedra Vamos, carguen esa yunta de bueyes Miren todos los hombres que hay trabajando Increíble Y acá los viejos casi se tararon todo el bosque de Fangorn Después van a venir los Ents Si nos van a inundar la catedral Postura agresiva Bien Vamos a poner otra torresita Por acá Ahí está Perfecto Y acá arriba vamos a poner otra ballesta Qué lindo Nuestras herramientas están preparadas Perfecto Me encantan estas ballestas Listo Bien Ahora Tengo demasiada comida Un mensaje del cerdo Bam 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 Ese soy yo en tu cabeza Te aplastaré Sí, señor Vamos a ver Cervito querido Vamos a ver qué pasa Estas picas las vamos a vender Y voy a comprar Reclutas y esto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Y no puse la brea Ah Se necesita brea Bien, tranquilo No podemos situar eso ahí, mi señor No podemos situar eso ahí, mi señor Bien Perfecto Las existencias del granero están muy bajas Uy, no ¿Por qué se vinieron por acá? ¿Por qué se vienen por acá? No temo morir ¿Cómo está la batalla final? Vamos Necesito un Un ejército de maceros Que vengan por acá Uy, no me diga que Se filtraron por acá No sabrán quiénes golpeó Están muertos Miserables Vamos Uy, no 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 era el momento De prender fuego todo Bien, nos mataron Vamos, maceros Si 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 Oh, se pudo 40 minutos Bueno, no quedó un super castillo Pero Uy Ahí Bueno, ya está, loco Uy Ya está Ganamos O falta otro ataque más Un mensaje del cerdo Estoy furioso Te aplastaré en pedazos En pequeños pedazos ¿Por qué se alargaron tanto para la victoria? Que le costaba Hemos vencido, Sire Oh, Sire Oh, no, 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 que Bueno Señoras y señores Espero que les haya gustado Uh, ¿qué pasó? Las ollas de aceite han demostrado ser una adición devastadora a tu arsenal Y esto, junto con tus inteligentes decisiones tácticas Han hecho retroceder a la masiva fuerza de asalto del cerdo Bien Mirá Tiembla el cerdo Bueno chicos Esta ha sido la misión Eh, del aceite viviendo Eh, de las cosas locas Espero que a todos les haya gustado Y será Hasta la próxima O sí Adiós 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 Gracias.